Hola, Geminis. Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 28 de septiembre de 2020 y la paciencia no es una de las cualidades de tu signo, precisamente. La situación astral está más propensa a revelarte algunos hechos incómodos para ti, pero aun así hay aciertos y buenas venturas para tu camino. Deberás echar mano a toda tu fuerza para enfrentar las dificultades que puedan presentarse en el hogar. Se percibe astrológicamente momentos de cierta tensión por la actitud rebelde e irrespetuosa de un familiar en particular. Controla tus impulsos y actúa con inteligencia. Cuida las cosas que dices para que no pasen a mayores. Te pueden invadir sentimientos de tristeza y frustración. Refúgiate en tu fuerza interior y saca lo mejor de ti. No permitas que las dificultades cotidianas te roben la paz. Perdona y deja que el universo pelee tus batallas espirituales. Es propicio escuchar los sabios consejos de quienes tienen más experiencia que tú. Puede haber un encuentro con un amigo o amiga y quien dabas por mucho tiempo perdido te llenará de alegría. Conéctate con tu ser interior y repotencia tus energías y las cosas estarán en perfecta armonía. Tu vida social se activará y tendrás el disfrute de celebraciones, fiestas e invitaciones que te llevarán a conocer a personas más influyentes. Buenas noticias están por llegar, así que enhorabuena. Eso sí, aprovechalas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu situación de salud será bastante buena durante todo este ciclo, a excepción de alguna molestia puntual, nada grave. Como tu tendencia hacia las fiebres y los resfriados puede ser, en esta etapa un poco frecuente, protégete más de lo habitual. Mantener la estabilidad de tu salud dependerá de cómo estén las emociones. Las preocupaciones y el exceso de trabajo desequilibran tu sistema nervioso y afectan a tu organismo. Disfruta de este periodo lleno de armonía y equilibrio espiritual. No subestimes tu buena fortuna y desplázate con precaución. Piensa que en nuestro entorno hay mucha inestabilidad. Evita las salidas innecesarias, y más si en tu país no están autorizadas, cuando exista mal clima. Lleva siempre buen abrigo. Los más jóvenes deberéis ser precavidos, ya que estaréis más propensos a muchos más aspectos de tensión. Para el tema laboral, se abre una etapa muy favorecida en tu sector laboral. Tu eficacia en el trabajo queda en manifesto, recibiendo grandes elogios de tus superiores. Tu facilidad para comunicarte y tu enorme habilidad persuasiva te permitirá cerrar varios contratos con excelentes beneficios económicos. Cuida de tus relaciones en el trabajo y evita alardear de tu éxito. Busca trabajar en equipo y respeta las opiniones de los demás. Los que se dedican a las ventas y a la industria del transporte serán los más favorecidos. Si estás desempleado o desempleada, se abre una excelente oportunidad para emplearse en empresas relacionadas con la salud. No las desaproveches si tuvieses algún tipo de experiencia o de algo paralelo, y pon lo mejor de ti. Prepara bien tu currículum y procura que todo esté en regla, pues puede haber muchos interesados. Saca provecho de tus habilidades y asume una buena actitud. Recibirás el pago de una deuda laboral. Así que oye, fantástico. En el ámbito económico-financiero, estás en un momento donde el universo te muestra la necesidad de nutrir y renovar tu espiritualidad con respecto a la economía. Es tiempo de descubrir el verdadero valor de las cosas y establecer la diferencia entre lo material y lo espiritual. Sientes la necesidad de cerrar algunos ciclos que en nada favorecen tu vida. Que el apego a lo material no te robe las bendiciones del cosmos y comienza a despojarte de todas esas cargas innecesarias. Te esperan días fuertes de arduo trabajo que te generarán los ingresos que tanto necesitas, pero tendrás que esforzarte el doble. Nuevas oportunidades en el área profesional te permitirá una mayor proyección y prestigio. Fortalece tu espíritu porque te tocará enfrentar grandes desafíos, pero con tu gran tenacidad y dedicación conseguirás salir adelante. Si estás a la espera de una proposición de trabajo, alguna oferta o algo por el estilo, firmarás un contrato muy, muy pronto. Y para el tema del amor, se vislumbran situaciones algo complejas en cuanto a relaciones afectivas. Si estás casado, casada o ya vives en pareja, atravesaréis por momentos de tensiones y alguna discusión puntual, donde ninguno dará su brazo a torcer, haciendo más difícil la situación. Pero esto no es culpa vuestra, esto es culpa de lo que está pasando en el cielo, que Plutón está tenso, Saturno está tenso y está todo liadísimo. Es momento de que evaluéis seriamente la situación y toméis la mejor decisión emocional para los dos. Si el sentimiento es genuino, será capaz de enfrentar cualquier obstáculo y salir siempre vencedor o vencedora. La práctica del perdón y la reconciliación es una de las acciones humanas que restauran el amor. Abre tu mente y tu corazón y permite que el poder del universo se manifieste y disfruta de una etapa llena de entendimiento y de paz interna. Si estás soltero o soltera, tu inconstancia en el amor te hace fracasar una y otra vez. Eres alegre, impetuoso o impetuosa, seductor o seductora y enamoras a primera vista. Pero eres tú quien a veces te aburres con la misma facilidad. Puedes conocer a muchas personas que se ajusten a tu perfil, con la posibilidad de entablar una relación duradera. Pero no huyas y aprovecha las oportunidades que el cosmos te ofrece. Verte realizado o realizada felizmente en el amor será algo que se te dará. Así que si te apetece y estás conociendo a alguien, sigue adelante, claro que sí. Para el tema energético, hoy tu energía se mantiene estable. Y se nutre de tu capacidad interior para afrontar la vida y las dificultades. Eres un guerrero de espíritu fuerte y sostienes en tu mano la vara de la justicia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu don de la palabra, que es una cualidad de la que te ha dotado el cosmos. Ese poder para comunicarte y transmitir entusiasmo te permitirá alcanzar el éxito rotundo. En negativo, cuidado porque la frivolidad con la que conduces no te permite disfrutar de las cosas bellas que te rodean. Le prestas más atención a lo material que lo espiritual. Así que ten mucho cuidado. Por eso tiene que haber un equilibrio siempre. Y más tú, que eres el signo de la dualidad. También ten cuidado con recurrir a mentirijillas piadosas o mentiras blancas cuando las cosas salen mal y deseas excusarte. Asume con responsabilidad y valentía las consecuencias de tus acciones. Además, te darás cuenta que cuando reconoces abiertamente a la gente que te has equivocado, la gente se emblandece, se compadece de ti. Puede que se enfaden al principio, pero como la gente no está acostumbrada a que el otro le diga, ha sido culpa mía, cuando hoy en día en la sociedad, en esta que vivimos, te encuentras a alguien que te dice, oye, pues sí, me he equivocado, he sido yo. Bueno, pues desarmas a la gente, no saben qué contestar. Así que mira, como técnica también está bien. Y para el tema de los estudiantes, tu perseverancia y gran facilidad para aprender te hacen obtener resultados exitosos pese a cualquier circunstancia. Sin embargo, no te sientes satisfecho o satisfecha con los resultados logrados y sigues en la búsqueda de más conocimiento. Esta es una de tus grandes cualidades y que debes siempre aprovechar para llegar a ser un brillante profesional y no uno más del montón. Se observa a nivel astrológico mucha reflexión y cierto estado de preocupación ante la idea de cambiar la elección de tu vocación. Ten cuidado y no te dejes llevar por las opiniones de los demás, ya que puedes tomar decisiones equivocadas. Tu futuro te pertenece y sólo tú debes tomar las decisiones que sean más favorables para tu vida. Aprovecha un tiempo de descanso y meditación para aclarar tu mente. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes un día ideal porque tú eres la chispa y Capricornio es la mente y es como que juntos podéis llegar a hacer un tándem fabuloso, que os ayudéis y cooperéis. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer tienes un día fascinante, feliz, fuerte, estable, dichoso, una maravilla. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día especial, valiente, armonioso, relajado, muy bonito. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo de todo corazón que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Géminis.